Muchas gracias compañeros y Pueblo Hondureño me acompaña el economista Martín Barahona y es que el aumento al salario mínimo prácticamente se estaría perdiendo por los demás reajustes a los demás rubros durante enero, ¿es así? Así es y esto ha venido pasando hace mucho tiempo considerando que los ajustes al salario mínimo siempre se dan de una manera mucho más lenta. Ahora, hay que pensar que no solamente es la canasta básica de alimentos sino es los demás elementos, la canasta ampliada que se le llama. Y aquí en esto habría que también advertirle al gobierno que no vaya a haber cálculos tan mínimos como que se menosprecie el problema. Es decir, el gobierno por ejemplo quiere decir que la canasta básica de alimentos es compuesta únicamente por 30 alimentos, cuando la realidad es que debe ser mucho más. Ahora, dependiendo de la familia, del nivel socioeconómico siempre se van a dar, digamos, algunas diferencias, ¿verdad? En general, digamos, si habláramos de un promedio, una persona en este tiempo, en la realidad de Honduras, en la realidad de las principales ciudades, por lo menos necesita para alimentarse una cantidad que oscila entre 1.500 a 3.000 lempiras al mes, solamente de alimentos y estrictamente lo básico. Ahora, si ya se van agregando otros elementos como lo es, por ejemplo, el transporte, que tiene un alto costo, el transporte colectivo, los servicios públicos como la minería eléctrica, que ya lo vemos, se están incrementando, servicios como el agua, las comunicaciones, que tiene que ver con todo lo que es la telefonía, etcétera, los servicios de internet, que ahora prácticamente son cuestiones básicas en la vida. Esto ya obviamente se eleva y aquí ya estaríamos hablando de que las personas para poder satisfacer su canasta básica y su canasta ampliada, tiene que tener por lo menos unos 10, 12.000 lempiras mensuales y pareciera una exageración, pero así es. Entonces, el salario mínimo desde ese punto de vista siempre se queda rezagado. Obviamente, para el cálculo del salario mínimo no solamente se toma en cuenta el costo de la canasta básica y la canasta ampliada, sino que se deben de tomar en cuenta la capacidad financiera de las empresas y otros aspectos que son muy reales. Si bien es cierto, para concluir este contacto, sabemos que cada vez que se aumenta el salario mínimo también la canasta básica, por tanto, ¿en cuánto podría estarse aumentando según lo que se proyecta? Bueno, es bien difícil saberlo en estos momentos, pero por lo menos el costo de la canasta básica y la canasta ampliada se incrementa constantemente. Desde ese punto de vista, lo que uno puede ver es que los datos de inflación que se reportan oficialmente se quedan muy lejos y no reflejan la realidad de lo que ocurre. Es decir, el costo de la canasta básica se va incrementando a veces semana a semana, dependiendo de las condiciones de oferta y demanda, dependiendo de si el producto alimenticio, por ejemplo, es importado o es producido internamente. Al final lo que tenemos es que siempre hay una tremenda brecha entre lo que es el costo de la canasta básica y la canasta ampliada y lo que es el salario mínimo que constitucionalmente debería de satisfacer esa necesidad. Muchas gracias al economista Martín Barahona en base al aumento del salario mínimo y de igual forma a la canasta ampliada que ya nos ha mencionado. Con este informe en Cámara de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.